Quítale cerquita, gracias Kevin. Bueno, los chicos ya están listos por ahí. Juan Bernardo y Brandon Morro y el Tarzán. Arrancamos en 3, 2, 1... ¡Cómbate! Arranca este duelo aéreo. Entramos chicos, vamos a ver quién logra llegar primero a ese... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Brandon casi va a la agua. Mientras que Juan Bernardo con tranquilidad agarra de manera correcta el aro del medio. Se tira también, Brandon. Y ahorita es cuando se pone difícil la situación. Ahorita es cuando se pone difícil, donde ambos pueden caer al agua. ¡Ay, ay, ay! Los chicos en ese momento están peleando en este primero duelo, en esta competencia. Vamos a ver qué chicos se lleva el primero punto para su equipo. Juan Bernardo en ese momento tiene una pequeña ventaja, pero los chicos están atrapados en el aire en este momento. ¡Ay, ay, ay! No quiere soltar. ¡Ya suéltelo, señora! Vamos a ver. Vamos a ver si logra soltar el aro. ¿Quién va a soltar primero? ¿Será Brandon? ¿Será Juan Bernardo? Ya lo dijiste. El equipo naranja tiene una leve ventaja en este duelo. Vamos a ver. Y Juan Bernardo ya agarra el aro y... ¡Campana naranja! ¡Campana naranja! Vamos a ver una repetición en ese momento. Ahí estamos viendo donde los chicos estaban luchando, peleando, sudando, porque recordando que cada punto es muy importante para los chicos, ya que se acerca una final de temporada, pero al parecer esa pasada ya tiene color. Siguiente duelo. Norma Samara. Norma Samara, la pantera contra la hormiga atómica. Vamos a ver. Duelos de experimentados. Ahí tenemos a Norma Villeda, a Samara. Vamos a ver qué tal le va a esas chicas. ¿Ya están listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cúmbate! Y vamos al aire. Vamos a ver quién logra de mejor manera pasar esta competencia aérea. Allá tiene Norma el aro de en medio y tiene la ventaja por consiguiente. Vamos a ver si lo logra. Empieza a balancearse la chica con mucha paciencia. ¡Va para el otro lado! ¡Uy! ¡Uy! Casi se va al agua. Ahorita Samara tiene que pelear. ¿Será que lo va a lograr? Casi se llama la pantera J. En ese momento tenemos a Norma Villeda con una pequeña ventaja. Samara está completamente agarrada del tronco. ¡No suelta! ¡No me suelgo! ¡No suelta! ¡Uy! ¡Se van a ir! ¡Se van al agua! ¡Batalla! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Pero qué pasó! ¡No me desnunque a la combatiente! ¡Por favor, Norma! ¡Ahí está! ¡Estamos viendo la batalla de las chicas en ese momento! ¡Norma Villeda! Samara la pantera. Norma se acomoda. Se prepara. Y al parecer le va muy bien. La pantera no se mueve en ese momento. ¡Y va al otro lado! ¡Dorma se aprovecha! ¡Y campana naranja! ¡No! La verdad es que eso fue una batalla. Las chicas estaban como que en arrengue. Miren nada más la repetición de ambas chicas cuando estaban en lo aéreo. Ahí está Norma agarrando de manera correcta. Así es. Es que el aro en medio es crítico. Es. El aro en medio es importante. Ahí está casi el punto completo. El primero que llegue ese aro tiene toda la ventaja. Siguiente. Vamos a ver. Así es. Siguiente duelo. ¡Uy! ¡Qué suspenso! Está analizando la situación. Eres tú, Edgar. ¡Eres tú, Edgar! ¡Edgar! ¡Edgar! ¿Y? Eres tú, H. ¡Eso me encanta! ¡Qué suspenso! ¡Qué voz haces! ¡Uy! ¡Muy bien! Se prepara el capitán motivado del equipo naranja, Edgar Chiliezer. Vamos a ver qué tal. Hasta el momento, dos pasadas para el equipo naranja, cero para el equipo azul. ¡Listos, chicos! ¡Arrancamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arrancamos este duelo! ¿Quién va a lograr primero el aro de medio? ¿Será Edgar? ¡Será H! Yo ya lo dije. Yo ya lo dije. El que tenga el aro de medio es el que se lleva la competencia. Lo agarra de nueva manera el equipo naranja. Va H para el otro lado. Yo ya dije, proclamé que ese aro de medio es importantísimo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! A menos de que te caigas. A menos de que te caigas. Si te caes, se va. Pero mira Edgar en ese momento está peleando por el aro. También tenemos a H para el equipo naranja, el capitán. Edgar se le dice el super ratón. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Competencia complicada y al parecer ahí estamos viendo la repetición y al parecer el equipo naranja logró una vez más llegar al otro lado, aunque bueno Edgar trató de usar una cierta estrategia. Defensiva. No le funcionó tan bien, pero los chicos pelearon y eso es lo que tienen que hacer los combatientes, pelearon hasta el último segundo, porque aquí en combate todo puede pasar. Me gustó esta pasada, este duelo entre H y Edgar. Punto naranja. Un punto más naranja, vamos 3 a 0. Así es, señor Raos, hay más parejas. ¡Ay, qué atención! ¿Será que viene sorpresa por ahí? Un ofertazo, no sé. Eso iba a decir. Porque está pensando mucho. Ya se viene el bono 14, las ofertas están ya a casa. Ya vamos a ver. ¡Qué chico, qué chica pelea en este momento! Ahí las chicas ya están como que preparándose como, bueno, se me dice, voy yo. Señor La Voz, ¿qué tanto piensas? Abuelito, dime tú. Eres tú. Marianela. La Canelita Rodríguez por parte del equipo azul. ¿Versus? ¿Versus? la que se queda sentada. Es una pequeña broma. Eres tú, Doménica. Doménica Martínez. Las excompañeras de equipo ahora luchando del lado contrario. Vamos a ver quién se lleva esta pasada. Doménica se prepara, Marianela Rodríguez también en sus puestos. Chicas, arrancamos en tres, dos, uno, ¡cúmpate! Duelo aéreo entre las chicas. Doménica Martínez agarra de manera correcta. El tronco también lo hace, Marianela. Vamos a ver. Yo ya dije, el de medio es importantísimo. El de medio es vital para esta competencia. Y el equipo naranja lo vuelve a agarrar de primero. Vamos a ver. Yo ya he dicho que esta competencia, el que agarra el de medio, se lleva el duelo. Pero tal vez no. Mira, y Doménica está tranquilamente esperando el momento para avanzar. Ahí está. Se prepara. Se analiza. Y vamos, Doménica. Va al salto, no va al salto. Analiza la situación. ¿Qué pasa? Lo que está esperando es una estrategia, digo yo, aquí. Es la del cual tienes que dormir al enemigo. El que piense que estoy descansando aquí. Y H grita, tú podés, sí podés. La están tranquilizando, se da miedo. A ver, Doménica dice, no puedo. Doménica dice, no puedo. Vamos a ver. Le dice como la parranda. Doménica está a pinso y dice, tú podés, tú podés, tú podés. Mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. La paciencia es virtud de sabios. A ver. Ahí está, se prepara. Ahí va, Doménica. Que dicen por ahí, el Edgar Super Ratón que el fin de semana se transforma y lunes llega con Dolores. El fin de semana está como que activa con toda la energía, pero lunes... Ahí, ahí. Está el bichota, está el bichota, Doménica. Vamos al otro lado. Tú puedes. Pero vamos, que tenemos que seguir la competencia. Vamos a ver, Doménica. Se estresa. Vamos, Dome. ¿Qué pasa? Quieto, le dice. Vamos, Doménica, vamos, Doménica, tú puedes. Se ríe la leona, alega a Brandon. Norma baila, Norma baila tranquila porque dijo, bueno, yo estoy tranquila, ya no tengo el peso de la capitanía. Dice el equipo azul, suelte el aro, entonces suelte el aro. Vamos, Doménica. Suelte el aro, Doménica, si no va a pasar. Vamos a ver, que decide la chica, se tira, va al otro, lo logra, no era tan difícil, ve. Exacto. Ay, son peleadas las chicas, mira, dice Marianela, no suelta, este es mío, dice Doménica, no es mío, no, salte para allá, lo agarro yo, no lo agarro yo, de verdad. Ahí está, lo logra. Eso. Uy, se va al otro lado. Muy bien, me gusta, me encanta, para ser sincera, ahí están las chicas, y en ese momento. No sé si está buscando algo defensivo. A ver, Doménica, ya tiene, ya solo, ya solo tiene que mandar. Ya puede soltar el primer aro. ¿Será que lo va a lograr? Es que quiere votar la Marianela, creo yo. Se va a alcanzar. Será técnica, será técnica. Ahí está. Se ponen las piernas, las chicas. Ahí está. Ahorita Doménica ya soltó el aro, ya solo tiene que llegar al otro lado, y, ay, por poquito. Dice Marianela, no vas a llegar, te dejo atrapada, pero, muy bien. Muy bien. Muy bien, Doménica Martínez, velio, dura esta situación. Mira, viendo a Marianela, él abrazó con las piernas y dijo, no, te vas a pasar bien. Parecía jiu-jitsu. Parecía jiu-jitsu la pelea brasileña. Mira. Judo. No, jiu-jitsu. Eso es un sushi. No, jiu-jitsu. No, pero te daría, te que te diga. Ahí está bueno. Pelea entre las chicas, las ex compañeras. Punto naranja. Se fueron con cero. Batalla aérea. Es de color... naranja. Una competencia más para los cítricos, al parecer. La vuelta del capitón naranja ha hecho bien para el equipo porque va ganando. Va ganando la segunda competencia desde el equipo naranja, pero el equipo azul aún tiene oportunidad de darse la noche a mi.